El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Hola amigos de Vive Digital, soy Diego Molano Vega, ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su ministro TIC. Hoy tenemos un programa especial para presentarles los avances de Colombia en gobierno en línea o gobierno electrónico. Una iniciativa que permite la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y más participativo. Por ejemplo, cada vez que un ciudadano solicita el certificado de antecedentes judiciales por Internet, ya no tiene que hacer largas filas para hacer ese trámite. Eso es gobierno en línea. De igual forma, hay cientos de trámites y servicios que hoy en día se pueden hacer fácilmente por Internet. Estas experiencias las veremos hoy. Y para ello me acompañan en el estudio dos personas que tienen mucho que ver con esto. Primero, el doctor Diego Molano Aponte, alto consejero para la Acción Social y la Cooperación Internacional. También está con nosotros el ingeniero Jorge Mario Cortés, jefe de tecnología de la Gobernación del Casanare. A los dos, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, Gobierno en línea, este programa del Ministerio TIC, es el organismo encargado de liderar la estrategia del gobierno electrónico en Colombia. Los invito a ver la siguiente nota para saber qué hace el programa y cuáles son sus principales logros. Vía Internet, cualquier colombiano puede solicitar el certificado judicial, consultar puntaje del CISBEN, pagar impuestos o saber si tiene multas de tránsito. Como estos, en Colombia ya existen más de 500 trámites y servicios electrónicos que ofrecen las entidades públicas. Todo esto es posible por la estrategia que ha desarrollado el programa Gobierno en Línea. El programa Gobierno en Línea es el encargado de liderar la implementación de la estrategia de gobierno en línea en todas las entidades de la Administración Pública Nacional y Territorial. Lo que hacemos nosotros es definir lineamientos, estándares y sobre todo articulamos la implementación del gobierno en línea en todas las entidades. Relación que hoy se tiene a través de las páginas web de las entidades públicas y las alcaldías de todo el país. Básicamente Colombia es el primer país en América Latina donde todas sus alcaldías tienen presencia en Internet. Los 2.102 municipios y los 32 departamentos hoy en día tienen presencia en Internet y ya tienen toda su información en línea. Ahora estamos trabajando para llevarlos a una fase interactiva y transicional. Esto que es ofrecer trámites y servicios a través de medios electrónicos de parte de todos los municipios. Servicios que permiten un Estado más eficiente, transparente y participativo. Así es, hoy 1.102 municipios tienen su propia página web. Esa página web la pueden consultar en www.municipio-departamento.gov.co Todos los municipios, 1.102 tienen su página web. Y esto, esta estrategia de gobierno en línea nos ha llevado a que Colombia sea el país número uno en América Latina en este servicio, esos servicios de gobierno en línea por Internet. Veamos el ranking internacional. Según el último reporte de la Organización de las Naciones Unidas, Colombia es número uno en participación y gobierno electrónico en América Latina y el Caribe. No es por casualidad que esto ocurrió. Es un proceso gradual. Colombia fue haciendo muy bien, yo creo, su tarea en los últimos años y tiene todos los elementos que son fundamentales para que lleguen los resultados que llegaron en Colombia. A nivel mundial, nuestro país ocupa el puesto 31. En servicios de gobierno en línea estamos en el noveno lugar. Creo que Colombia está haciendo las cosas que pocos países de la región y del mundo están haciendo. Temas que de alguna forma están emergiendo, que están siendo punta de lanza. Temas como la eficiencia y la colaboración entre las entidades del Estado y la sociedad, el incremento de la transparencia en la gestión pública, la promoción de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la competitividad y la calidad de vida. Colombia, sin duda, es un ejemplo de gobierno en línea en la región. Lo dicen los rankings, lo dice también la propia observación en el terreno, los que tenemos la oportunidad de ir a Colombia y ver cómo podemos constatar que es un país que se situó en la vanguardia del gobierno electrónico en la región. Pero las metas van más allá. Colombia busca ser mejor en todos los índices, incluyendo los de infraestructura y capital humano. Para hablar de este ranking, Jonas Ravinovich, consejero electrónico de Naciones Unidas, está conectado con Vive Digital. Señor Ravinovich, le saludamos desde Colombia. Muchas gracias, buenos días. Para mí es un placer y un gran honor estar aquí hablando con ustedes. Señor Ravinovich, ¿qué factores analiza Naciones Unidas para determinar este grado de desarrollo en un país con gobierno electrónico? Bueno, en nuestra análisis comparativa, observamos tres parámetros básicos. Uno es la infraestructura existente en los países, y eso incluye la cuestión de banda ancha, incluye la cuestión de telecomunicaciones, número de teléfonos, número de computadoras en el país, entonces toda la parte física, y Colombia sale muy bien en eso. El segundo punto es la cuestión de educación, y el tercer punto es la cuestión de la presencia en línea. Señor Ravinovich, ¿existen en el mundo países que no tengan servicios de gobierno en línea? En este momento existen solamente tres países que no tienen presencia en línea. Todos los otros países ya lo tienen, y siguen mejorando sus características en línea. Y en ese sentido, el sondeo mira cuatro etapas de gobierno en línea. La primera sería la etapa que llamamos inicial, cuando existe un website, cuando existe una presencia en línea. La segunda, lo que llamamos de emergente, cuando los gobiernos ponen en línea sus políticas y actualizan las informaciones para los ciudadanos. La tercera etapa es la etapa que llamamos transaccional, cuando las poblaciones, cuando los ciudadanos, ya pueden hacer transaccionales, pago de tajas y otras transaccionales en línea en contacto directo con sus gobiernos. Y el cuarto nivel es lo que llamamos gobierno conectado. Entonces, en este sentido, Colombia ya tiene acceso a los cuatro niveles de gobierno en línea, porque parte de sus operaciones gubernamentales ya están no solamente iniciadas, emergentes, pero también están en el nivel transaccional y también en el nivel conectado. Como ya lo dice el señor Rabinovich, los colombianos ya podemos hacer consultas y trámites en línea. Así lo hace la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Con nosotros está mi tocayo, Diego Molano, y él nos va a contar cómo su entidad se relaciona a través de las TIC con todos esos clientes de Acción Social, con las víctimas de la violencia, con los desplazados y sobre todo con tantos colombianos que están en la pobreza extrema. Ministro, muchas gracias, tocayo, por la invitación y en especial por permitirnos compartir cómo la tecnología acerca a la población más pobre al gobierno y le permite mejores servicios. En Acción Social venimos trabajando con una población de alrededor de 7 millones de colombianos, entre la población que está en la superación de la pobreza, nuestro programa de Familias en Acción y la Red Unidos, además de todas las víctimas de la violencia. Principalmente trabajamos con la tecnología porque la unión entre los funcionarios y la tecnología es la que nos permite tener servicios más seguros, inmediatos y más eficaces. Además, también de alguna forma que le permite evidenciar las realidades de la misma población. Por eso trabajamos primero en servicio al cliente. Tenemos un call center, uno de los más grandes del país, entre los últimos tres años, más de tres millones de llamadas, entre las que entran a Acción Social y las que hacemos para informar un gran proceso de mensajes de texto en celular, para informar los pagos de Familias en Acción, para hacer campañas de capacitación, inclusive en educación y seguridad alimentaria. Adicionalmente, utilizamos la tecnología para acercarnos, recolectar la información y dar la información a nuestros beneficiarios. Y finalmente, las redes sociales, para que todo el conocimiento que hay en terreno, a través de Facebook, a través de Twitter y con diálogos, haciendo crowdsourcing, podamos intercambiar el conocimiento que existe en nuestras regiones, entre nuestros funcionarios y con la comunidad. Doctor Diego, ¿usted ve claramente cómo la tecnología ayuda a reducir la pobreza en Colombia? Denos un ejemplo. Claro, si usted mira hoy, por ejemplo, lo que nosotros hicimos con celulares. O sea, lo que hoy estamos haciendo con los celulares nos ha permitido que más de un millón de las familias, la gente piensa que la población pobre no tiene celular, las familias que están en Acción Social, todas tienen celular. Nosotros hace tres años teníamos filas inmensas al frente del Banco Agrario, al frente de Acción Social. Desde hace un año bancarizamos a todas las familias, hacemos directo electrónico e informamos las fechas, horas de pago y por cédula y ese proceso nos ha permitido bajar las filas y prestar un mejor servicio. Lo que hay que hacer es tener la mejor tecnología para la población pobre. Eso tiene que ponerse al servicio de la población más pobre y vulnerable. Otro ejemplo del avance de gobierno en línea en Colombia es la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Los trámites de exportación e importación en Colombia son más fáciles gracias a la Ventanilla Única de Comercio Exterior, BUSE. Es un instrumento electrónico que le permite a los usuarios de comercio exterior tramitar electrónicamente todos los registros de importación, la licencia de importación, los certificados de origen, para efectos de importar o exportar sus bienes. Para nosotros, el sector de comercio exterior, tanto importadores como exportadores, la Ventanilla Única de Comercio Exterior lo que nos da es competitividad, eficiencia, simplificación de trámites y competitividad del país. Los que ganamos somos todos, ganamos Colombia como país frente a todos. Para lograr esto, más de 18 entidades debieron comunicarse y establecer los datos y requisitos que los empresarios deberían entregar en la Ventanilla Única de Comercio en lugar de ir a una y otra oficina para hacer el mismo procedimiento. Si nosotros no hubiésemos contado con el apoyo de gobierno en línea para estos efectos, nos hubiésemos quedado con lo que anteriormente hacíamos, un trabajo coordinado pero manual de las entidades, y eso no permitía que se facilitaran las operaciones del comercio exterior. La UCE en los países norteamericanos está siendo tomada de Colombia como ejemplo y por eso nos sentimos orgullosos. Invito al país a que siga invirtiendo en la UCE y en la simplificación y en la competitividad del país. La Ventanilla Única de Comercio Exterior integra 18 entidades administrativas relacionadas con trámites de comercio exterior. En este caso particular, el Ministerio de Comercio logró incrementos de más del 40% en el registro de línea de productores de vidas nacionales entre enero y marzo de 2011. 40% en solo tres meses. Esto es gracias al gobierno electrónico. Ahora bien, los trámites y servicios en línea son solo una pequeña parte del programa Gobierno en Línea. Desde el Ministerio Tric, a través de nuestro plan Vive Digital, estamos trabajando en nueve frentes. Uno de ellos es Gobierno en Línea Territorial. El objetivo es facilitarle la vida a los ciudadanos de todos los rincones de Colombia a través del uso de la tecnología. Esperamos que en el año 2014, todas las alcaldías, las gobernaciones, incorporen los servicios de gobierno en Línea. Un buen ejemplo lo vemos en el departamento del Casanare. Jorge, cuéntale a los colombianos qué servicios y trámites desarrolla el departamento del Casanare en Internet. Muchas gracias por este espacio, por poder compartir con toda la nación la experiencia en el departamento del Casanare. Una tierra rica en su folclore, en su fauna, en su flora. Hemos venido trabajando arduamente desde la gobernación, no solo en la gobernación, sino en todos los municipios. Como muy bien lo decía el doctor Francisco Camargo, cada uno de los municipios tiene su página web para informar e interactuar con cada uno de los ciudadanos. También se ha trabajado en la identificación y validación de trámites y servicios, que estos son validados a través del Departamento Administrativo de Función Pública y la ESAP. Pienso que el departamento ha sido uno de los más destacados por ese arduo trabajo que se ha hecho. Como testimonio puedo dar el del CISBEN totalmente automatizado debido a la gran extensión geográfica de este departamento. Y por la posibilidad de estudio de los muchachos, tienen que salir a otros departamentos, los cuales requieren en muchos casos el certificado de CISBEN, el documento como tal, el cual lo pueden hacer virtualmente desde cualquier lugar del país y del mundo. Esto pues tiene como consecuencia la disminución de costos, desplazamientos grandísimos. Hay veredas en un municipio como el de Trinidad, que queda a cinco horas por vías destapadas y para poder acceder a la alcaldía, hacer el trámite como tal. En este momento lo pueden hacer totalmente virtual. Pues muy bien Jorge, muchísimas gracias. Este es claramente un ejemplo de lo que es gobierno en línea. Cerrar las brechas, cerrar esa distancia que existe, que la gente no tenga que desplazarse desde una vereda lejana a la capital a hacer un trámite, que no tenga que ir hasta Bogotá a hacer los trámites, que se pueda hacer desde su casa o desde su propia comunidad a través de internet. Por eso, uno de los programas que ha montado gobierno en línea para mejorar esta transparencia y esta participación de los ciudadanos es el programa La Urna de Cristal, a través del cual le podemos hacer preguntas todas las semanas al presidente Juan Manuel Santos. Para explicar el papel de las TIC en el buen gobierno, está con nosotros una persona que es vital hoy en día para el buen gobierno, la consejera presidencial para el buen gobierno y la eficiencia administrativa, la doctora María Lorena Gutiérrez. Creo que la transparencia y rendición de cuentas es una estrategia compartida, es una estrategia compartida entre las entidades del gobierno, tanto nacional como territorial, como la ciudadanía. Las buenas experiencias se basan en que el gobierno en línea permite el acceso a la información, que es fundamental para empoderar a la ciudadanía, en primer lugar. Y lo segundo es dar en un lenguaje fácil, de fácil acceso a los ciudadanos, la rendición de cuentas de las entidades y también tener acceso. El gobierno en línea no es solamente a través de computadores, sino también a través de celulares y otros medios de tecnología. Y lo que queremos es que, y el presidente lo ha dicho y es uno de sus principios, es una rendición de cuentas permanente. Y yo creo que el gobierno en línea es nuestra principal estrategia para todos los principios de buen gobierno. Como bien lo dice María Lorena, el gobierno electrónico no solo se hace desde el computador, también se puede hacer por otros medios electrónicos. La Agencia Presidencial para la Acción Social cuenta con dispositivos móviles para la captura de información. Tocayo, Diego, ¿cómo es que hacen eso ustedes en Acción Social? La relación entre Acción Social y sus beneficiarios no hubiera podido ser tan amable y directa si no es por la tecnología y las facilidades que presta la tecnología. Hoy, gracias a unos dispositivos móviles que en conjunto con 8600 cogestores sociales se recorren los 1099 del país, municipios, buscando a las familias, con los dispositivos móviles recogiendo la información, haciendo cada semana y cada mes una visita a la familia, haciendo seguimiento de cómo va su desempeño, cómo van cumpliendo con los logros básicos. Y todos esos días, eso está centralizado a través de Internet en una gran base de datos que nos permite evidenciar cómo avanza la familia, qué logros cumple y cómo el Estado está correspondiendo con soluciones. Pues buenísimo, buenísimo estas nuevas aplicaciones. Esta es otra forma de acercar al Estado a los ciudadanos y en eso estamos con el plan Vive Digital. Avanzamos en una solución en India para la rama legislativa, para que el Congreso también tenga su interacción con los ciudadanos de una forma transparente y eficiente. Venimos trabajando en una política de cero papel, vamos a reducir el papel en la administración pública que además tiene un impacto muy importante en medio ambiente, como a través de los medios electrónicos, que no se hagan los trámites con papel, sino que se hagan electrónicamente. Y de otra parte, ya está listo el portal del notariado colombiano. Estamos trabajando muy unidos con más de 870 notarías en el país para que estas notarías den el salto al Internet, para que se hagan trámites en línea como sacar el registro civil, como todos los trámites que se hacen en la notaría. Además tendremos el sistema electrónico para la contratación pública, para que la contratación pública en Colombia sea más transparente y más ágil, para que todas las transacciones de la contratación pública estén ahí, en línea, y que cualquier colombiano lo pueda ver, que haya transparencia y además que sea más ágil y más eficiente el proceso de compras del Estado. Por último, tendremos la intranet gubernamental, que ya la tenemos hoy funcionando y que la estamos fortaleciendo para que todas las entidades del Estado, tanto del orden nacional como las alcaldías, las gobernaciones, estén interconectadas. Todo esto ya lo estamos ejecutando y será totalmente realidad en estos cuatro años. De hecho, ya miles de colombianos usan Internet para hacer trámites, para informarse sobre cursos de capacitación, para pagar impuestos, cientos de servicios en línea que las entidades públicas tienen disponibles. Veamos algunos testimonios. Gobierno en línea, pues la parte más importante ha sido la agilidad en los procesos de certificados, como son los certificados de los antecedentes disciplinarios. Ha sido muy ágil ese proceso, entonces sí ha servido mucho. Por medio de la página de Gobierno en línea, pude ubicar a la Registraduría Nacional para ver en qué estado se encontraba el trámite de mi cédula. Gracias a Gobierno en línea, pues pude entrar a la página de Secretaría y fácilmente mi número de cédula y ya pude ya averiguar si tenía alguna multa, algún comparendo. Este año para un empleo me solicitaron el certificado de la Contraloría y acudí al sistema de Gobierno en línea para obtenerlo, entonces fue fácil y optimicé tiempo y dinero con este trámite. La página me dio la orientación sobre qué requisitos debo cumplir para yo optar por una beca en el exterior y pues me ha sido de mucha utilidad porque no he tenido la necesidad de trasladarme desde Soacha hasta aquí hasta Sobota para hacer ese trámite, sino simplemente lo puedo hacer en línea. Soy técnica en Mesa y Bar y estudié también cocina. Hice un curso virtual de inglés, buenísimo, te ayuda, te ahorra tiempo, te ahorra dinero, buenísimo. Bueno, aquí en estos testimonios hemos visto cómo el Gobierno en línea ayuda a que haya más transparencia, a que haya más eficiencia, a que haya más participación ciudadana, a ahorrarle tiempo a la gente y también muchísimo dinero a todos los colombianos a través de el Gobierno por Internet. Jorge Mario, cuéntanos, ¿qué dice la gente de Casanare cuando utiliza estos servicios, cuando ve las ventajas del Gobierno a través del Internet? Señor Ministro, definitivamente esta es una estrategia integral que hemos tratado de consolidarla desde el departamento, primero con la capacitación para que la gente pueda interactuar con todos estos servicios para que de esta manera los utilicen de la forma adecuada. Hemos venido capacitando a través del apoyo del Ministerio de las TICS a través de un programa que se llama Ciudadano Digital, en el cual hemos certificado más de 1.500 entre ciudadanos, funcionarios y empresarios del departamento y desde los cuales ahora están haciendo uso de estos canales. también tenemos las redes sociales como Facebook, Twitter, hace pocos días hizo la rendición de cuentas de la administración departamental, desde la cual interactuamos a través de más de 150 Twitters, a través de Facebook, de la página web y la gente consultaba así a todas las preguntas. Hubo más interacción a través de los canales electrónicos que la misma asistencia del público, entonces pienso que la acogida de los ciudadanos casanareños y del resto de Colombia ha sido importante, ha sido muy importante también su capacitación a través del programa Ciudadano Digital, ya que a través de este programa pueden conocer cada una de estas tecnologías, cómo utilizarlas, los trámites y servicios, los trámites y servicios lo que hace, lo que hemos dicho todo el tiempo, que hace un gobierno más eficiente, más transparente, más participativo y por tanto la administración departamental y municipales, territoriales, entes de control pueden hacer de su gestión más eficiente, ya que la gente utiliza estos canales, obtiene el tan anhelado certificado o trámite como tal, sin necesidad de tener que recurrir a esto. Hemos hecho estudios de la utilización de estos trámites en línea, en el cual hemos identificado que se utilizan mucho los trámites de rentas, los trámites de tránsito y los trámites de salud como el CISBEN dentro de los municipios. Ya nos has contado lo que hace la gobernación en materia de gobierno electrónico, pero ¿qué están haciendo los municipios? ¿Realmente están trabajando también en servicios de gobierno electrónico? Por supuesto que sí, ha sido un trabajo articulado cuando hablo a nivel departamental, es una articulación entre los municipios, entre las gobernaciones, entes descentralizados, entes de control. Hemos venido trabajando capacitándolos en la implementación de esta estrategia, en la utilización de los canales que nos brinda hoy día la tecnología, los distintos terminales que existen como celulares, computadores, el internet. Y ha sido un trabajo arduo, desafortunadamente por la topografía del departamento, la conectividad no es la óptima en algunos sectores, los sectores del Cerro, Casanares, Piedemonte, Llanero. En el Piedemonte, por su topografía, es un poco más difícil la conectividad. Sin embargo, ha habido un compromiso interesante de las alcaldías, de los alcaldes como tal. Definitivamente para que esta estrategia sea exitosa debe haber un liderazgo directivo, unas directrices claras como lo ha venido dando el gobierno nacional. Pues efectivamente eso es lo que queremos con Vive Digital. Primero, que las redes de telecomunicaciones en internet lleguen a todos los rincones del país. Nos hemos puesto una meta bastante ambiciosa y es que haya internet en absolutamente todas las cabeceras municipales a final de este año 2011. Pero además necesitamos que esas autopistas de la información lleguen a todos los sitios de los que hablan Jorge. Y eso estamos trabajando en ello para que haya más fibra óptica que llegue a todos los rincones del país. Y también muy importante, desde el programa Gobierno en Línea estamos ayudando a los alcaldes. Y quiero invitar aquí a todos los alcaldes a que se unan a nosotros al programa Gobierno en Línea, a que monten sus trámites, a que monten los servicios en internet. Y para eso estamos nosotros, para ayudarnos con el programa Gobierno en Línea. Tenemos toda una estrategia territorial para asesorarlos en que se monten a este bus del internet. Diego, ¿cómo en Acción Social, en la entidad que tú diriges, ¿cómo la tecnología permite la mayor participación de la ciudadanía? En Acción Social hemos evidenciado que más tecnología es una mejor sociedad. Solo a través de nuestra iniciativa que se denomina www.colombianacción, hemos logrado vincular el conocimiento que hay alrededor de los programas sociales. A nosotros no nos gusta hablar de pobreza, nos gusta hablar y evidenciar hechos de prosperidad, como lo ha presidido y lo genera el presidente Santos. Y a través de esta página hemos generado grupos de trabajo para que los colombianos o ciudadanos emprendedores sociales presenten sus iniciativas sociales, que ayudan a superar pobreza allá en una vereda en Guapi o en la Sierra Nevada de Santa Marta a los indígenas. A través de las redes sociales todos nuestros cogestores de la red Unidos que visitan a las familias suben las mejores prácticas, de modo que cogestores que están en Santander o en Boyacá, su departamento, ministro, o aquí en Cundinamarca, dicen cuál es la mejor práctica, qué es lo que ellos están haciendo para encontrar soluciones de habitabilidad. Y finalmente lo que ha sido fundamental es que también las redes nos han permitido movilizar recursos y movilizar acciones frente a temas puntuales. En la ola invernal le hemos presentado al presidente los acuerdos de prosperidad, qué hicieron los cogestores y qué es evidencia que se necesita para mejorar en la atención que hace el gobierno en las diferentes situaciones de la ola invernal. Más tecnología es una mejor sociedad, eso es un buen lema. Y para terminar quiero invitar a todos los televidentes a que usen gobierno en línea. De acuerdo con la última encuesta solo el 20% de los colombianos están usando los servicios de gobierno en línea, pero ya más del 60% de los colombianos son usuarios de internet. Eso quiere decir que hay mucha gente que no está usando los servicios. Yo los invito a todos a que usemos los servicios de gobierno en línea en las diferentes entidades, que exploren sus páginas web, que miren qué trámites hay y muy importante, que participen con comentarios. Y también los quiero invitar a que nos den comentarios a nosotros. ¿Cómo mejoramos los servicios de gobierno en línea? www.gobiernoenlinea.gov.co. Ahí esperamos sus comentarios. Díganos qué trámite en línea, qué trámite que usted hoy en día hace, que tiene que hacer filas, que tiene que desplazarse para hacerlo, lo podemos montar en internet para que su vida sea mucho más fácil gracias a la tecnología. Muchísimas gracias. Ingenieria Digital Tecnología para cada colombiano Vive Digital Digital Tecnología para cada colombiano Gracias por ver el video.